Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y vamos a ir con mi compañera Yesenia Santiago, quien nos tiene información sobre las actividades del Día de Muertos en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Adelante, Yes, buenos días. Muy buenos días, amigos del Heraldo Televisión. Está conmigo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para hablarnos acerca de las festividades del Día de Muertos, alcaldesa, pero que, bueno, por el huracán en Acapulco, Guerrero, pues tuvo que haberse pospuesto, entiendo, para este fin de semana. Denos todos los detalles de cómo se va a abarcar ahora Día de Muertos en la Cuauhtémoc. Claro que sí. Bueno, primero decirles que para nosotros es muy importante que las familias estén unidas. Por eso llevamos a cabo el festival de Día de Muertos ya por dos años consecutivos. Sin embargo, en esta ocasión decidí que se deben de posponer todos estos eventos, pues no estamos en un momento para estar celebrando cuando nuestros hermanos de Guerrero están pasando por una desgracia. Las familias lo entendieron, los CENDYs, es decir, los centros de educación inicial de la Cuauhtémoc, que son muchos, también estuvieron de acuerdo en que se pospusieran estas celebraciones, estas festividades. Bien, también entiendo, alcaldesa, hizo un anuncio importante el fin de semana acerca de instalar un centro de acopio justo aquí atrás de la ofrenda y, bueno, que se enviaría ese mismo fin de semana a Guerrero. Exactamente. Hemos estado ya recabando, haciendo aquí una recepción de productos para enviarlos el día viernes o sábado a Guerrero. ¿Cómo va a ser la operación de este centro de acopio? Bueno, pues nosotros vamos a estar armando los apoyos alimentarios, también se solicitaron medicamentos, se solicitaron herramientas y se van a hacer llegar a través de un transporte que vamos a asumir nosotros los costos. El gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc tenía pensado ir yo, sin embargo, no quiero que esto se convierta en un tema político, que se politice aún más el tema de Guerrero. Entonces vamos a mandar a un grupo que va a ir con una playera en donde dice que es un apoyo de los mexicanos. No es a nombre de absolutamente nadie, es momento de estar unidos, es momento de ayudar a los que más nos necesitan y es Guerrero. Oye, y ahora que retoma su cargo como alcaldesa después de estos 16 días de recorrer la Ciudad de México, pues denos un recuento de cómo le fue en este tiempo y sobre todo de cara a sus aspiraciones todavía para contender y ser jefa de gobierno. La realidad es que estoy muy contenta, siento un ánimo positivo en la Ciudad de México. Morena se va en el 2024 y no lo digo porque se le quede eso a la gente, lo digo porque así lo siente, porque la sociedad en realidad está enojada con Morena, está decepcionada, está desilusionada, está enfadada. Y eso va a permitir que la alianza pueda tomar las riendas de esta ciudad en el 2024. Ahora solamente nos queda la oposición, pues estar en lo que debemos, que es estar caminando, recorriendo. Me da mucho gusto que también ya está en licencia Adrián Rubalcaba, está también Santiago Taboada y en próximos días Lía Limón. Son fuertes, fuertes perfiles que va a lograr estar posicionando a la oposición, al PAN, PRI, PRD en las 16 demarcaciones. ¿Continúa firme en no querer ser excluida de este proceso y ahora que menciona acerca del Frente Amplio Opositor? Sí, por supuesto. Yo nunca cambio mis decisiones. Mis decisiones son firmes, son claras y nunca las cambio. Entonces, sí, siempre va a haber una mesa de diálogo, siempre va a haber una forma de ponernos de acuerdo, pero sigo insistiendo en que me deben de contemplar para poder llegar a la jefatura de gobierno. Bueno, pues alcaldesa Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, muchas gracias por esta entrevista. Recordarle a la gente que estará abierto el centro de acopio durante esta semana. Un mensaje de solidaridad a que vengan y den sus donativos, que serán enviados por la propia alcaldía. Y bueno, también a que festejen. Al final es Día de Muertos, una tradición muy única de nuestro México y que no se pierdan eso. Así es, yo los invito a que celebren la vida, a que celebren la luz y no las tinieblas, a que celebremos con nuestra gente, que abracemos a nuestros seres queridos. Ya cuando parten ya no hay nada que hacer, entonces hay que celebrar la vida y no la muerte. A seguir trabajando, a luchar por este país, siempre con el mejor ánimo. Y es todo lo que les puedo decir desde la alcaldía Cuauhtémoc. También un último mensaje, vamos a estar esperando aquí a todos los voluntarios, que ya tenemos al día de hoy más de 200 voluntarios que se van a ir el día viernes y sábado a Acapulco. Bueno, pues muchísimas gracias, excelente día para todos y regresamos al estudio. Muchas gracias, Yesenia. A propósito de lo que decía, por cierto, la alcaldesa, que no cambia de decisiones, pues ella había dicho hace unas semanas, un par de meses acaso, que no quería saber nada de la política después de ser alcaldesa de la Cuauhtémoc. Resultó que después quería ser secretaria de Seguridad y que después, pues siempre sí le interesaba la candidatura a la jefatura de gobierno. Nada más para que quede en el registro de que sí cambia de decisiones.